¡Suscríbete! Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Baby, I'm sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres, tú lo eres Tú lo eres, tú lo eres Tú lo eres, tú lo eres Tú lo eres, tú, tú lo eres Tú lo eres, tú, tú lo eres Tú lo eres, tú, tú lo eres Oh, 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 oh Podría ser un modelo Calvin Un cantante con la voz de Luis Miguel Superar la cuenta de Biggest Ser un Superman que te sirva el té Podría ser como Dancer Washington En su última película de acción Un cometa directo al corazón A una estrella ser la canción No tengo mucho más que decir Baby, I'm sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres, tú, 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 tú No tengo mucho más que decir Eres todo para mí Para mí Solo para ti Para ti No tengo mucho más que decir Baby Baby, I'm sorry